Hola, buenas. Soy de otro vídeo hablando de posibles sustitutos de Wade Wadwick. Insisto que ojalá se quede el norteamericano, pero bueno, visto que puede ser algo improbable, pues aquí subo otro vídeo hablando en este caso de Xavier Moon, base de un 88-27 años. Es sobrino del mítico Yamario Moon, que jugó en varios equipos de NBA y en Europa creo que juega en olimpíacos, me parece. Y bueno, hablamos de un jugador del equipo vinculado a los Clippers, del G-League, y que realmente lo está haciendo bien. La idea de este juego, por lo que le he leído en entrevistas, es conseguir contrato en la NBA. Creo que va a ir a la Liga de Gran Ode de Las Vegas, y él quiere buscarse un hueco en alguna plantilla, en algún roster. Si no lo consiguese, a mí me parece un base buenísimo para Europa, para la Euroliga, en este caso para Baskonia. Es un base de un 88, rapidísimo, con una capacidad de dribbling de manos alucinante, capaz de levantarse de partidas de 3, mide distancia, entradas a canastas muy difícil de parar, tiene unas habilidades tremendas. A mí sí que me podría recordar a la ejecución de movimientos y de indefendibilidad a Shane Larkin en ocasiones. Y vamos a ver, hablamos de un jugador que ha hecho 19 puntos, 6 asistencias en la Gleague, y ha jugado 10 partidos con los Clippers. El último, en abril, contra el Calahoma, creo que se fue a los 17 puntos. Es un jugador que tiene mucha capacidad, a pesar de un 88, y aspecto algo frágil. Físicamente es muy atlético, creo que es capaz de meterlas para abajo incluso. Y bueno, por lo demás tiene experiencia relativa en el confesto FIBA, sobre todo en Canadá. En Canadá, cada vez que ha jugado en London Lightning y en Edmonton Stingers, se ha llevado premio de MVP de la liga canadiense. Ha sido un jugador dominante en esas ligas. También tiene experiencia previa en 2020 en la segunda división de Real League, también promedios de más de 20 puntos y 6 asistencias por partido. Y esta temporada, que ha acabado en Agro Caliente, en el equipo de la Gleague y de Clippers. Y la idea de este jugador es buscarse el contrato NBA, pero me parece que si queremos opostar por un pase de muy alto nivel, aunque no tenga experiencia en el confesto europeo, creo que Xavier Moon puede ser un jugador muy interesante. Hasta aquí este vídeo cortito hablando de Xavier Moon. ¡Hasta luego!